Que también me vi un video donde un padre confiesa que a él le confesaron que abusaba, que no podía parar de abusar a sus hijos. Es como, no mames, qué pedo, o sea... Mira, a mí me sorprendió la cantidad de personas defendiéndolo. Al padre. Sí, al padre. No digo que fue al padre... Sí, al padre. No digo, bueno, al sacerdote para no confundirlo con el padre que fue el abusador. No te estoy diciendo, la mayoría lo defendía. No. Gracias al cielo no tengo ese público que defendiría a un sacerdote que defendió a un padre, ¿no? Bueno, no defendió, sino que fue cómplice en silencio. Sí, la cuestión de que se haya callado ante esa situación, de que lo haya dicho que es secreto, sacramental, no. Se me hace... Absurdo. Absurdo por la cuestión... Moral. No sé si sean los términos correctos, pero costo-beneficio. ¿Qué prefieres, no perder tu trabajo como sacerdote o salvar la vida de algunos niños, ¿no? Sea un niño o sean dos niños. Y la cuestión de que hubiera personas defendiendo al sacerdote se me hizo impresionante. Dije... Porque había gente de la religión que tampoco estaba de acuerdo en lo que él hizo y decían, yo soy católica y aunque sea católica, no apruebo lo que haya hecho este hombre, me parece absurdamente malo. Pero había personas que decían, no, es que tú no entiendes, este sacerdote es muy bueno porque tiene campañas de ayuda. O sea, vamos, ayudar a la gente no te vuelve un santo, no te vuelve una persona que no pueda hacer cosas malas. Y sí. O ir a la iglesia en general. O ir a la iglesia o tener algún tipo de idea o incluso para que no digan que piensen que atacó la iglesia. Incluso ser feminista no te hace buena persona. O ser de la comunidad LGBT. Ser de la comunidad LGBT no te hace ser buena persona. Ser hombre no te hace ser buena persona. Ser algo solo te hace ser ese algo. O sea, sí, hay personas antirracistas que pueden ser sumo pero homofóbicas. Hay personas anti homofobia que pueden ser súper racistas porque uno no va de la mano de la otra. Y eso no quiere decir que si yo te he defendido a ti porque a ti te atacan, porque vienes de otra ciudad, quiera decir que yo te voy a aplaudir cuando tú ataques tal cosa. No, porque así no funcionamos. No somos bandos. No es un partido de fútbol. Ajá. Pero igual, ¿qué tanto legalmente se puede hacer? Porque me lo imaginé como en otra perspectiva. Es decir, también tengo entendido que con los abogados pasa lo mismo y que con los psicólogos pasa lo mismo. Sí, que es el secreto de profesión o algo así. Sí, tengo entendido. Entonces, no sé legalmente qué tanto. Creo, así como yo lo he escuchado, creo que, por ejemplo, un psicólogo tiene, está obligado a sacar, a soltar ese secreto cuando la vida de alguien más puede estar en peligro. Ok. Y creo que pasa lo mismo con todo tipo de profesión. Entonces, si un sacerdote sabe que hay una persona que está abusando a sus hijos y que le puede decir, padre, no me puedo detener porque literalmente es lo que dice. Sí. Creo que es un motivo suficiente para dejar el secreto sacramental e ir a las autoridades. Porque también me decían, no, es que él no le vio la cara. Estamos aquí y hay un cubículo. No, es como que tampoco estuviera amarrado a las piernas. Entonces, sí. Igual puede haber un protocolo, no es como que... Sí, no es como que... Ajá. Que también me parecía incorrecto las personas que hacían señalamientos de que, ah, el sacerdote también ha de hacer lo mismo y todo eso. Creo que eso ya es muy infundado. Creo que ya parte mucho del prejuicio que tenemos de que existen personas que hagan eso. Sí, existe gente en ese ámbito que haga eso. Sí, tuvimos al padre Marcial Maciel, tuvimos a los legionarios de Cristo. Sin embargo, eso no quiere decir que todos los sacerdotes lo vayan a hacer. Y me parece mal tener ese tipo de aspecto de pensamiento porque nos desenfocamos mucho al problema real. Nos centramos más en que, ah, todos están así. Es como... Sí. A ver, el pedo aquí es con la gente que sí está siendo... Sí, claro, claro. Y listo. Y las víctimas. Sí, como también existen personas, no sé si conoces a Eduardo Verastegui. No, me suena el nombre. Qué bueno que no, porque está para la contienda presidencial. Sin embargo, no ha conseguido los votos suficientes para estar en campaña. Esta persona decía que las personas de la comunidad LGBT estaban ligadas a la pedofilia. Y era como que... ¿Qué? Y es una persona súper católica que tiene una foto besando a un papa. Y del lado está justo, creo, Marcial Maciel. Entonces, es como que, amigo. ¿Qué? Este... Algo inocuado. Sí, no manches. Pero... A ver si está cabrón. Sí, y tampoco se trata de estigmatizar. No podemos decir que los de una profesión todos son malos ni todos son buenos. Bueno, de la profesión de sicarios, pues, todos son malos. O sea... O bueno, tampoco. O sea, es malo lo que hacen. Pero no creo que sean malos per se. Bueno, sí. Las condiciones sociales llevan a que se... Nos llevamos a la cuestión de quién tiene el poder. Los policías también pueden llegar a asesinar a alguien por cuestiones de que piensan que es malo. Y si no es malo... Sí, es que los policías no están metidos en el crimen organizado. Ajá, entonces... Saludcita. Sí, o sea, son condiciones sociales que te llevan a tomar esas decisiones. O sea, si esas personas que se dedican al crimen organizado hubieran tenido oportunidad para salir a la... No es tan fácil como decir. Ajá. Porque muchas de las personas que tal vez están ahorita en una posición en lo que no harían a eso... Tal vez en otro contexto sí lo hubieran hecho. No sabemos y no lo vamos a saber. Pero está la posibilidad. Exacto. Pero pues de todos modos no. El crimen organizado... Igual no lo hagan. Sí, no, por favor, no. No se hagan eso ya. Creo que se perdió el estigma también de la figura del crimen organizado. Como que, ah, voy a entrar y voy a traer todo. Es como... Claro que no, güey. O sea, es el 1%. Sí, creo que también es bueno saber que no todo ese mundo... No existe como el... Porque muchas veces se tenía... El color de roces. Se tenía ese pensamiento de que no, pues prefiero vivir dos años así siendo super... Sobre todo por los narcocorridos. Ajá. Pero ya no es tan así. O sea, ahora si te metes en ese mundo también existe una jerarquía y puede que estés en la de más abajo. Igual sigas en las cuestiones de vida menos favorables. Exacto. Sobre todo con los testimonios que salen hoy en día gracias a los creadores de contenido. Yo sigo mucho al GAFE 423. No lo he escuchado. No sabes quién es el... Bueno, te lo recomiendo. GAFE 423, que es un ex militar. Bueno, un ex Fuerzas Armadas de México. Y él ha tenido testimonios de gente que ha sido sicaria y platica sus experiencias. Goosegri también invita a gente variada en ese estilo. Y sí, pues te platica las experiencias que han tenido y los... Cómo llegaron a salir de uno en un millón. Los hacían hacer cosas horribles. O sea, tomar sangre para acostumbrarse al olor. O sea, cosas que dices tú no mames qué necesidad de andar haciendo ese tipo de cosas para ganar 8 mil pesos. Sí, creo que lamentablemente existen muchas condiciones que están muy difíciles en México. Y ojalá que algún día no sea la mejor vía. O sea, que sea una vía que ni siquiera sea costeable. Que no consideres. Pero pues bueno, por lo pronto... Por lo pronto es lo que hay.